El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra y la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, compañera Rosario Murillo, son las personalidades que mayor agrado despiertan en la población nicaragüense, de acuerdo a la última encuesta de la firma MIR Consultores. En el estudio de opinión pública, la compañera Rosario aparece en primer lugar entre las personalidades de mayor agrado en el país, con un 76.4%, seguida por el comandante Daniel con un 72.5% de opinión favorable. En el estudio se refleja que un 70.2% de la población nicaragüense aprueba la gestión del gobierno sandinista, que encabezan el presidente Daniel y la compañera Rosario. La encuesta señala asimismo que un 68.5% cree que el país ha progresado en relación a los últimos seis años. La encuesta se realizó entre el 8 de junio y el 15 de julio de 2015 y refleja que un 52.4% de los nicaragüenses simpatizan con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El presidente de China, Taiwán, visitó la ciudad de Granada como parte de su visita oficial de dos días en Nicaragua. Man fue recibido por las autoridades municipales en el convento San Francisco, donde más de un centenar de niños lo esperaban con banderas en la República de China, Taiwán y Nicaragua, en señal de la amistad que existe entre los dos países. Sabemos que el ingreso per cápita de Nicaragua va a alcanzar o superar los 2.000 dólares americanos. Estoy convencido de que Nicaragua está encaminándose hacia el progreso y la prosperidad. El Consejo Municipal de Granada otorgó el reconocimiento de visitante distinguido de la ciudad al presidente Ma. Asimismo, le fueron entregadas las llaves de la ciudad de Granada. La alcaldía de Granada otorga la llave de la ciudad al excelentísimo señor Mao Jin Yao, presidente de la República de China, Taiwán, en ocasión de su visita a esta ciudad, Patrimonio Nacional. Quisiera agradecer muy especialmente a la alcaldesa por declararme huésped distinguido de la ciudad de Granada, entregándome a la vez la llave de la ciudad que representa más que un honor personal. Es una muestra de amistad fraterna que existe entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos, que acepto con mucha unidad y mucha alegría. El presidente y su comitiva disfrutó números culturales como el huehuense, música de marimbas y bailes tradicionales de Granada. Además, realizó un recorrido en coche por el Centro Histórico de la ciudad. Luego de su recorrido por la Gran Sultana, el presidente Ma se dirigió al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, culminando así su visita por Nicaragua, en la que sostuvo un encuentro con el presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, además de visitar el Parque Nacional de Ferias, y también sostuvo un encuentro en la Cancillería con una delegación del gobierno del Frente Sandinista y la visita por la empresa de zona franca Alfa Textil Nicaragua S.A. Bajo el lema por una economía solidaria, súmate a la revolución cooperativa, se realiza el Encuentro Nacional de Cooperativistas, evento que reúne representantes de distintas asociaciones cooperativas de todo el país. Este encuentro se desarrolla en saludo al 36 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y el mismo pretende destacar los logros alcanzados por el sector gracias a la política del gobierno sandinista que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra. en lo referido a acompañamiento técnico, financiamiento y apertura de espacios para la promoción de sus productos. Cabe destacar que a nivel nacional existen cerca de 5.000 cooperativas con más de 380.000 afiliados, siendo un 45% mujeres. El embajador saliente de Italia en Nicaragua, Renato María Ricci, ratificó el gran interés de las empresas en su nación de participar en la construcción del Gran Canal por Nicaragua. A todo el mundo está interesado en Nicaragua. ¿Por qué no? Si se hace que la empresa italiana sea la primera a ser interesada. Somos constructores de fuentes de diga, somos a Panamá como la primera empresa que va a ser el Gran Canal de Panamá. Durante una ceremonia realizada en la Cancillería de la República, Ricci fue condecorado con la orden José de Marcoleta, entregada por concluir su misión diplomática en tierras pinoleras. Empresarios italianos ya han realizado visitas a Nicaragua y se han reunido con las autoridades pertinentes para estudiar su participación en la obra. Familias de los diversos municipios de Nicaragua se encuentran ultimando detalles para realizar una serie de celebraciones e inauguraciones en estas próximas horas y posteriormente salir en inmensas caravanas hacia la capital para estar presente en los actos centrales del 36 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista este próximo 19 de julio. El día 17 y 18 también tenemos algunas actividades en conmemoración del 36-19 y el 19 de julio todos a conmemorar esa gran fecha con nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, la compañera Rosario Murillo en esta campaña de buena esperanza que le trae bienestar común a la familia nicaragüense, que le trae progreso y desarrollo al pueblo nicaragüense, a nuestras comarcas, a nuestros barrios. También tenemos el Instituto de Medicina Natural y Terapia Alternativa, tenemos un puesto de salud en el Mercadito Felis Pedro Carrillo de la Comunidad Indígena de Sutiaba, estamos también recién inaugurando el muro perimetral de la Escuela José de la Cruz Mena y hemos inaugurado ahorita ya 17 parques, mañana y el 18 concluimos con 26 parques en todo el municipio. El Ministerio de Educación llevó a cabo en las instalaciones del Colegio 14 de septiembre en la capital la primera promoción de adultos mayores, quienes a través del programa Yo Si Puedo aprendieron a leer y a escribir. Unos 25 adultos mayores del Distrito 7 recibieron con gozo su certificado, que es resultado de su esfuerzo y dedicación de estos adultos que ven una vez más restituidos sus derechos. En la actividad estuvo presente el delegado departamental del Ministerio de Educación, el compañero Sergio Mercado y el presidente de la UNAM, Porfirio García. ¡Gracias! ¡Gracias!